Este es mi sitio para Club de Un Acto. Tiene muchas cadenas. El calendario, decir a los estudiantes sobre los ensayos y eventos nuevos en la futura. Y esta cadena es el lugar para los ensayos, como en la escuela. Y esta cadena es para los miembros de estudiantes de año escolar. Y los personajes es para los estudiantes de Un Acto. Tiene los actores con las descripciones de sus personajes. Y hace dos años que miembro de Un Acto.